Hablando, ¿cómo comienza un negocio de Vending Machines? Para mí, ese es uno de los negocios más fáciles de comenzar y uno de los primeros negocios que yo tuve. Como mucha gente sabe, yo comencé con un negocio de ATMs, pero los Vending Machines son casi lo mismo. El paso número uno para comenzar este tipo de negocios es entender el negocio. Vas a ir a una de las páginas de estas compañías y vas a volverte experto en cuáles son los tipos de máquinas, cuánto cuesta financiarlas y cuál es el proceso una vez que estén instaladas. O sea, cuánto te cobran por aceptar tarjetas, etcétera, etcétera. Una vez que tengas esta información y te hayas comunicado con esa compañía, entonces vas a precalificar. O sea, tú quieres saber con tu crédito cuántas máquinas puedes afrontar o puedes financiar. Y una vez que tengas estos números, entonces es momento de salir para la calle. Quiero que vayas rapidito a Internet, te crees una tarjeta de negocios. Quiero que vayas a cualquier tienda y te compres un traje presentable. Y quiero que rapidito te crees un logo, un nombre de compañía y un sitio web. Todo esto se puede hacer por menos de mil dólares. Una vez que tengas esto, esto te va a dar una apariencia profesional. Vas a salir allá afuera y vas a empezar a hablar con dueños de negocios. Mira en tu vecindario, mira alrededor de tu trabajo, en cualquier lugar donde haya mucho tráfico de personas. Piensa, si yo estuviera sentado aquí, me gustaría comer algo, me gustaría comprar un pomo de agua. Y entonces, habla con los dueños de esos lugares. Ofrece poner estas máquinas gratis por un periodo de tiempo y explícale a los dueños de negocios cómo una máquina de este tipo puede ser beneficiosa para sus clientes, para que tengan una mejor experiencia y puede traer un poco de dinero a su negocio. Esto va a tomar varios intentos, pero no te preocupes, deja tu tarjeta de negocio y espera que te llamen. Créeme lo que te digo, la mayoría de las personas piensan que hay máquinas de tantos lados, que el mercado está saturado, pero eso no es cierto. La razón es porque cada negocio que cierra, otro negocio abre y es una nueva oportunidad. Es cuestión de perseverar. Y créeme, es menos difícil de lo que tú crees. Una vez que encuentres un dueño de negocio que te diga que sí, negocias con ellos un porcentaje. Por lo menos esa es la manera en que me gusta hacerlo a mí. De esa forma, si la máquina vende mucho, los dos ganamos mucho y si la máquina vende poco, pues yo no pierdo dinero. Es mejor que tener algo fijo que vas a tener que pagar aunque la máquina venda o no venda. Pero de nuevo, eso lo decides tú. Y ojo, no te metas un tiro en el pie tú mismo. Hay veces que los dueños de negocio simplemente quieren la máquina y no tienes que pagarles nada. Entonces vas a medir el lugar, te vas a asegurar de que la máquina cabe, vas a discutir cuáles son las cosas que se van a vender dentro de tu máquina y vas a hacer la orden. La compañía que vende las máquinas va a hacer el delivery, con un técnico van a instalarlo todo y antes de la instalación ya tú debes tener lo que vas a vender dentro de la máquina. De esa forma, tú sabes cuáles van a ser los precios. Por supuesto que nadie va a vender un pomo de agua que costó 2 dólares a 1.50. Y pues ya está, la mayoría de las veces estas máquinas se conectan a tu celular, te dejan saber cuándo están vacías y tu trabajo es asegurarte de que la máquina esté bien llena de cosas ready para vender. Y por supuesto, a medida de que pasan los meses, vas a ir llevando una contabilidad de qué es lo que se vende y qué es lo que no se vende para poder cambiar el menú y hacer que la máquina venda más. Al final de cada mes vas a llegar, le vas a hacer el pago con un cheque de tu compañía, al dueño de ese negocio por su porciento y lo bueno de esto es que la mayoría de las máquinas te deben dar suficiente para pagar el financiamiento de la máquina y dejarte una ganancia. Si esto no es así, no te preocupes, no hay ningún problema, recoges la máquina de ese lugar y la pones en la próxima localización. Así hasta que te dé negocio. Una vez que te dé negocio, entonces te mueves para la próxima. Pero si quieres aprender más acerca de este nuevo emprendimiento, comenta la palabra VENDING y te envío una guía gratis para que comiences hoy.